Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos de nuevo reunido con todos ustedes para entregarles las últimas informaciones del deporte de las bielas y los pedales el deporte que más triunfos le ha entregado a Colombia, el ciclismo así que vamos a tener detalles hoy de Nairo Quintana, noticia de Nairo Quintana que ha aparecido en medios de redes sociales franceses y que confirma que Nairo Quintana tiene un nuevo récord que no había sido registrado pero que a través de redes sociales se entregó el dato, ya les voy a comentar de qué se trata así que estén atentos a la noticia porque es otro récord que se une a los que ya tiene Nairo en varias montañas de las carreteras francesas igualmente hablaremos de los equipos colombianos que irán a la vuelta al Táchira la primera carrera importante del año que comenzará el 16 de enero y que tendrá la presencia también del equipo italiano Androni Giocattoli y bien mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables por la sintonía ya tú sabes, dale like al vídeo si te gusta esta información, si te sientes bien dateado y suscríbete a nuestro canal únete a la comunidad más grande que tiene el ciclismo colombiano como lo es Costa Ciclismo hazlo ya y activa la campana bueno, estas son imágenes de la segunda etapa del Tour de los Alpes Marítimos Hardwood Bar que se corrió en el año 2020 esta carrera la ganó Nairo Quintana cuando, pues, debutaba en ese año estamos hablando del año pasado, no estamos hablando de historia patria no estamos hablando de hace poquito debutaba con el Team Arkea Sancic en esta etapa se ascendió al final el Col Des no sé si se pronuncia así en francés por lo menos en español se lee así y ahí vemos a Nairo Quintana ya ubicándose en la parte delantera del grupo que viene siendo manejado por el equipo de, en este momento está el equipo, uno de los equipos españoles invitados, también el equipo del Arkea y este es el perfil de la etapa con la llegada al Col de Es esa montaña, señoras y señores de un poco menos de 5 kilómetros 4.6 exactamente de kilometraje la ganó Nairo Quintana ganó la etapa ganó la etapa en esa carrera aquí vemos el ataque precisamente de Nairo en el lote ya reducido en los últimos kilómetros y en esa montaña señoras y señores hoy se ha entregado la noticia Nairo impone un nuevo registro entonces estamos observando mis amigos de costaciclismo el momento del ataque de Nairo creo que ya pasó pero bueno ahí lo vieron ustedes y allí impuso en esa montaña el nuevo récord para este ascenso estamos hablando de un ascenso de 4.6 kilómetros sobre con un porcentaje de 6.3% no es tan duro no es tan duro el porcentaje pero de todas formas hay que decir que es un récord que registra el ciclismo colombiano en la bicicleta en los pies en el cuerpo en el estado físico en el alma de Nairo Quintana es un nuevo registro ¿qué registro impuso el colombiano? bueno aquí lo tengo se lo voy a decir ya inmediatamente el acronometrado 9 minutos 15 segundos es decir 27.89 metros por hora 27 kilómetros 89 metros por hora 1894 vatios digamos que el margen de error de esta estadística es de 5 segundos pero 9.15 para ese registro para esos casi 5 kilómetros 9 minutos 15 segundos es pues el tema que nos señalan desde Francia es una buena noticia porque eso se le añade el récord de Nairo en el Mont Ventus también en el Col de Port aquí ya llegaba el grupo el pelotón que perseguía al colombiano Nairo Quintana que en esa etapa se coronaba como líder de la carrera Tour de los Alpes Maritimos que aquí cubrimos este video es de nosotros del canal que hemos digamos reciclado para mostrarles a ustedes y darle contexto a la noticia que le estamos entregando vemos a Nairo vestido de amarillo con todos los muchachos otros compañeros que se llevan también el liderato en las clasificaciones después vino la tercera etapa de la carrera y allí Nairo pues retuvo el liderato una etapa también de montaña pero no tan fuerte como esta que estamos observando y donde Nairo va caminando ya entonces con el triunfo con la satisfacción de la labor bien cumplida en el equipo de Arquia entonces señoras y señores el nuevo récord para Col de Es pertenece al colombiano Nairo Quintana noticia que hasta ahora hasta hoy se pudo conocer señoras y señores ese registro de Nairo para la distancia de 4.6 kilómetros 4 kilómetros 600 metros en 9 minutos 15 segundos 27 kilómetros 89 metros por hora el registro entonces del pedalista colombiano así que daba la etapa vea Nairo le sacó 40 segundos a Simon Clark el segundo del IEF y el grupo que llegó con Calmeyá con Pinot con más nada con Nicolás con Nicolás Cedet que va a ser compañero de él este año el próximo año en Arkea Wotman Bardet Daniel Kanger en fin grandes grandes corredores señoras y señores así que enhorabuena enhorabuena por este nuevo registro de Nairo Quintana en carretera francesa vea usted descansando señoras y señores en su natal en Boyacá le llegó la noticia al colombiano Nairo Quintana bueno muy bien comentarios opiniones usted lo puede hacer si lo prefiere durante el estreno de este video al lado derecho puede opinar comentar hágalo ya o si no después cuando ya el video quede grabado debajo de este de esta zona de video en YouTube señoras y señores les cuento que la vuelta al Táchira comenzará el 16 de enero ya han confirmado tres equipos colombianos entre ellos el Team Medellín que nosotros decíamos en un video anterior que era como extraño porque el Team Medellín tuvo algunos inconvenientes sobre todo en una etapa donde hubo mucho problema con la carretera y el ganador de la carrera Ronald Campos ese día le sacó un tiempo importante a Oscar Sevilla el español y ganó la vuelta al Táchira sin embargo va al Team Medellín va también el Orgullo Paisa el equipo antioqueño que también estuvo este año en la vuelta al Táchira le fue bien el Orgullo Paisa y el Team Herrera Sport que tendrá a Miguelito Rubiano corredor veterano colombiano que ganó etapa en el Giro de Italia en el 2012 y que hará parte de este Team que pues es de la capital de la república y que representa a Colombia en varias carreras a nivel regional y que tuvo una gran presentación en el clásico RCN aparte en la vuelta al Táchira tendrá a los italianos Androni Gioccattoli que cambiará de nombre el próximo año y que tendrá a el debutante Didier Merchan el corredor juvenil bueno ya mayor de 20 años y que estará debutando con el equipo italiano en esta carrera junto con otros colombianos si te gustó esta información dale like suscríbete a nuestro canal activa la campana y muy amable muchas gracias por la sintonía chao nos vemos chau chau Gracias.